¡Hola fans de Tokusatsu! ¿Cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy pues estamos con la gran noticia de un segundo trailer de Ninja Sentai Kakurenger, 30 aniversario, acto 3, problemas de la mediana edad. Uy, qué nombre más largo, pero bueno, es una maravilla lo que vimos el día de hoy y vamos a estar analizando el trailer. No puedo hacer una reacción porque ustedes saben que los de Toy me caen con los derechos de autor, pero no se preocupen, logré sacarles muchas, pero muchas, muchas, muchas fotos al trailer, así es que sí vamos a poder hacer esta reacción. Recuerden que si les gusta este contenido, pues ayúdennos a seguir creciendo, estamos cerca de los 40.000 suscriptores. Suscríbanse, compartan estos videos, compartan el canal y por el momento vamos con el trailer. Una cosa súper interesante que tuvimos de este trailer es que no nos mostró nada y al mismo tiempo nos mostró todo. ¿A qué me refiero? Es un trailer muy, pero muy pequeñito, que apenas dura creo que 30 segundos o algo así, pero en varias tomas en flash, tomas de un segundo, nos mostraron un montón de personajes que van a volver para este especial e incluso salieron fotos promocionales con más personajes que van a volver para este especial. Entonces, créanme que es realmente hermoso. Los protagonistas son, como no podía ser de otra manera, los cinco Kakurangers originales, quienes ya están en la mediana edad y tienen que salvar al mundo de los Yokai una vez más. Y aquí es donde la trama se pone interesante, porque vamos a tener nuevos enemigos. Vamos a tener una nueva ninja malvada. Ustedes recuerdan el equipo de Sentai malvado, de ninjas malvadas, que en realidad eran gatos, pues parece que vamos a tener una nueva de esas. Tenemos como invitada especial a Sumuri, a la guía de Kamen Rider Gitz. Qué loco va a venir la actriz, por supuesto que sí. Tenemos por supuesto el regreso hermosos y aquí vamos a todos los regresos que teníamos en este trailer. Ya se confirmó el regreso de Ninjaman, lo cual a mí me encanta, aunque parece que no va a estar en la batalla final. No estoy muy seguro de que irá a pasar. Pero sí, Ninjaman regresa a esta película, ya salió en una escena y pues va a ser lindo volver a ver a Ninjaman. Sobre todo, pues es una forma de decir que regresa el equipo completo. También regresa el papá de Tsurujime y sus dos asistentes. ¿Se acuerdan los dos jóvenes que se convirtieron en perritos? Quienes a su vez están interpretados, igual que en la serie original, por los actores que interpretaron a Kirin Ranger y a Blue Vito en Die Ranger y B-Fighter respectivamente. Así es que estoy muy, muy emocionado porque vamos a tener muchos actores veteranos del tokusatsu en esta película. Un regreso que no me esperaba, pero que va a ser increíble, es que regresa Junior. Así es, regresa el príncipe Junior. ¿Quién es el príncipe Junior? Pues en Power Rangers lo conocimos como Rito Revolto. Y aunque no sé si podrá regresar en su forma monstruo porque pues el traje vaya a Dios a saber qué tan dañado estará. Lo que sí sabemos es que el actor original regresa. Para quienes no han visto Kakuranger y solamente han visto Alien Rangers o la tercera temporada de Mighty Morphin Power Rangers, Rito Revolto en la serie original tenía una forma humana y esa era su forma de Paul. Y va a volver en este especial que pues cada vez me emociona más. Está hermosísimo, está preciosísimo y yo creo que es algo chévere poder pues tener estas estos especiales de ya algunos años, sobre todo en series donde el elenco principal si se junta, si se lleva bien, donde no hay tantos problemas como en otras series que no lo vamos a negar que hay problemas. Pero bueno, también nos dijeron la fecha de estreno. Señoras y señores, agárrense porque se estrena el 4 de agosto del 2024, o sea ya en poco más de un mes en el Toe Tokusatsu Fan Club. Así es que me imagino pues que ahí ya saldrá. Esperemos que alguien se tome la molestia de subtitularla y la veremos lo más pronto posible. Espero verla lo más pronto posible porque estoy más que emocionado por esto. Así es que anoten ustedes también. El 4 de agosto se estrena la película del 30 aniversario de Ninja Sentai Kakurenger. Vamos a tener obviamente a todo el equipo, vamos a tener a muchos, muchos de los actores originales de la serie y también pues vamos a tener actores nuevos, vamos a tener invitados, vamos a hacer pues una película que realmente deseo que sea un buen homenaje a Ninja Sentai Kakurenger. Yo creo que Toei ha aprendido muy bien con esto de los últimos aniversarios que han hecho. Algunos han sido mejores que otros, pero todos han sido muy entretenidos y todos bien o mal han tratado de aportar algo nuevo a la historia, además de hacer un homenaje pues a la misma serie. Y eso es algo que realmente vale la pena. Esa es mi opinión sobre este nuevo trailer, créanme que ya les dije estoy súper súper emocionado. Recuerden la fecha de estreno. Aquí ustedes ya me estarán preguntando ¿y dónde lo podemos ver? En el Toei Tokusatsu Fan Club. Claramente eso es algo único y exclusivamente para Japón. Así es que nosotros tenemos que esperar a que los fansubs no pierdan la esperanza, no pierdan la paciencia. Ya vimos que ahora los fansubs se demoran muchísimo menos que antes, sobre todo con lo que existe ahora. El Telegram, las páginas donde ya se hacen los subtítulos casi que al día siguiente. Y pues eso es algo que a mí en lo personal sí me da esperanza de poder ver este especial sin spoilearme mucho. No me he spoileado más allá que los dos trailers que han salido y pues no es spoiler sino simplemente haciendo una remembranza de lo que fue Kakuranger y de lo que vamos a volver a ver. Yo estoy muy muy emocionado. Para mí sería demasiado pedir que tengan las botargas de los mechas, pero si el traje de Ninjaman todavía funciona pues hagamos que la batalla gigante sea con Ninjaman porque él podía volverse gigante, ¿no es cierto? Entonces esperemos que sea de esa manera. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de todos estos regresos que vamos a tener para Kakuranger 30 años después. Cuéntenme si están emocionados por la película, si han visto Kakuranger. Yo creo que Kakuranger es una de las series más hermosas. Me duele mucho no haberle dado la oportunidad en su tiempo, pero ahora que la vi es una maravilla realmente. Es una serie muy bonita, muy divertida de ver y con cosas realmente espectaculares. Así es que estaremos esperando la película de aniversario este 4 de agosto por el Teo Itokusatsu Fan Club y a partir de ahí simplemente será cuestión de tiempo para que los fansubs nos ayuden con los subtítulos al español latín. Yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.